Aquí les traigo unas chuletas de marrano en salsa verde tatemada. Aquí les voy a dar un tipa que la chuleta no se le infle, porque ya ve que cuando uno le echa a cocer se le infla, pues pártale así por el medio para que no se le haga así como una bomba. Señora, qué chula, me puse bien mexicana, así como a ustedes les gusta que les den las recetas, porque dice esta melolenga, había esperado por mucho tiempo esta receta, le dije, pues aquí te la sonrajo, sorolenga. Saben que estos son mis meros moles, mis meros pastos cocinar, sonraje la chuleta por allá. Ucha, ucha, mi hume, al puritito estilo Zaguayo, Michoacán. Es cierto que no decía esas frases, a mí yo ya las extrañaba, no crean que no me lo lenguas, por eso es que agarré esta cocinota para estarles cocinando harto sabroso. Va a sonrajar tomatillo del mil peru, tiene que ser este, porque miren, este mil peru le da un sabor sabroso a la salsa, hasta sabe que como si estuviera comiendo de estas huilotas, sonrájenlas, ucha, ucha, y los tiene que hacer tatemados. En mi rancho, estos tomatillos se daban harto por todos lados, y era con lo que comíamos, una salsita de tomatillo mil peru, con unas tortillas hechas a mano en salsa de molcajeti, porque no había más. Aquí se los tiene que llevar a moler, échale un pedacito así como de cilantro, un poquito, dos dientes de ajo, y poquita sal o lo que usted le dé su regalada, gana y lleveselo a moler, mi chula. Y voy a comenzar a picar también poquita cebollita de la cambray, y mire, ya ve que le dije que las chuletas así no se inflan como una bomba, porque se les hace como una bomba. Ya que picó la cebollita de la cambray, se la va a sonrajar a la chuleta humada, sonrájil, y qué sabroso se está mirando. Ay, pere, si hay bien y lo mero, bueno, rájil y la salsita, mira nada más, qué chulada, puritita estilo saguayo mix. Acá nada como extrañaba este tipo de videos, pero pues aquí estoy otra vez de nuevo patrán y melolengas. Nada más tápilo durante unas 25 horas, y eso sí, échale un poquito de cilantro para que le apeste y pase el hocico. Aquí voy a comenzar a hacer mis tortillas en donde creen, nada más y nada menos, que la melolengas, la 4x4, o como usted le quisiera decir que se llama la 3 en 1 para sopis, guarachis y gorditas, nombre esta prensa para hacer las tortillas, es una chulada, sonrájil, y aquí la chuletita, mi melolengas, las que usted se quiera tragar, 3, 4, 5, y no pueden faltar los frijoles de loya para que se le revienten los talones, tienen que ser así de loya. Usted está interesada en esta prensa, el link está ahí arriba en mi perfil, o vaya Ramos Tortimesa, ahí se la puede conseguir, esa trae para sopis, guarachis y gorditas, y yo no tengo medidas para hacer las tortillas, yo le sonrajo un puño, le voy sonrajando el agua poquito a poquito, cuando ya siento que ya no está dura la masa, es cuando yo digo, pues este telebrejero ya está lista, y tiene que ser agua tibia para que las tortillas le salgan así más suavecitas. Hay para las que estaban preguntando del comal, también el comal está ahí arriba, el link en mi perfil, allí lo puede conseguir también, melolengas, y mire esta prensa es de pura madera y no está estorbosa, porque a veces quiere tener uno que una para los guarachis, que otra para los sopis, aquí la viene y la tres en uno, se está también melolenga, mire que grandotas me salen mis tortillitas, ya nada más sonrágiles, yo no sé por qué muchas dicen, a mí no se me inflan las tortillas, las tiene que voltear en su punto, porque mire, si las largan también mucho tiempo ahí sin voltear, se le van a mestizar y por eso no se inflan, las tiene que voltear, casi luego un leguito que las sonraja. Que les ve así como unas bombitas, se llegó el tiempo de voltearlas, melolengas y mire, le van a salir infladitas como un sapito para tragar, hasta que si antes decía mi abuelito, si no hay tortillas hechas a mano, yo no trago manuela. Oye, estoy esperando al árabe, para que cuando venga el árabe, agárrate árabe puras de esas tortillas, te voy a dar de tragar, aunque te infliz árabe, ni modo, no te va a quedar de otra bien inflao, y ahora sí se llegó el momento de tragar, a tragar estas pletitas bien sabrosas, sabrosas, así que si les gustó, me olviden darle a like, ¡Suscríbete al canal!